¿Qué es el compromiso que tiene que ver con el futuro de esta región? Vamos a invertir 5.200 millones de dólares para volver a poner de pie al Belgrano Cargas, que es el corazón de la producción del norte argentino, es la arteria principal, por la que los limoneros, los calmeros, los tabacaleros y todos los que trabajan en el norte pueden bajar sus costos.